y se fueron las participantes de la novena competencia en Laurel Park retrasa Gold Time Vixen junto a Lucky Lorraine se quedan en las últimas posiciones Fire Beauty viene a buscar la punta en el segundo lugar No More Max en el tercer puesto se coloca Utterly Enchandy junto a Tia Satine para el quinto se moviliza Ice Cube Baby y se quedaron en las últimas dos posiciones Gold Time Vixen y Lucky Lorraine el parcial es de 23-1 para el primer cuarto de milla y la lucha es fuerte por la primera posición busca tomar ventaja por dentro Sapphire Beauty en la parte de afuera se está colocando No More Max junto a Utterly Enchandy se queda en el cuarto el 5 Tia Satine para el quinto se acerca Ice Cube Baby desde el fondo inicia un largo avance el número 6 Lucky Lorraine dejando última a Gold Time Vixen ingresan a la recta decisiva 46-4 en la media milla Utterly Enchandy en la número 7 ha tomado la punta saca ventaja dejan el segundo No More Max para el tercer puesto avanza la número 1 Ice Cube Baby está garantizando la última de la tarde Ángel Cruz con la número 7 Utterly Enchandy parando gana el 7 la última Utterly Enchandy la segunda ubicación es para No More Max en el tercero Lucky Lorraine cuarta Ice Cube Baby quinta Gold Time Vixen 6 1 2 3 o 1 5 4 5 9 9 9 10 10